La ventana da hacia afuera Y en mi cabeza apagó las batallas Los recuerdos de otros días que hoy se vuelven a encontrar Para hablarnos del amor De que estás en la vereda y de que no podés tirar Lo que hiciste y lo que sos Y que no existe nada más Y en mi cabeza apagó las batallas Y ves que estos días se desprenden siempre igual No es magia no más Podés tener ganas de querer verlos pasar O quererlos pasar La ventana da hacia afuera y ya lata en la mitad Pasa lenta acá en el barrio Las palomas y los perros todos se vuelven a juntar De la plaza ya me voy Y que no existe nada más En mi cabeza apagó las batallas Y ves que estos días se desprenden siempre igual No es magia no más Podés tener ganas de querer verlos pasar O quererlos pasar O quererlos pasar Gracias por ver el video.